Todo empezó como un sueño que parecía imposible Pero con las manos limpias y la esperanza imbatible Hasta que nos llegó el día que juntamos nuestras manos El corazón te entregamos y la esperanza volvía Trabajando día a día y ahora el futuro ya es tuyo Florecerás cualcapullo, compasión y alegría Vamos a la banca, di que sí Avanzando imparables, siempre unidos hasta el fin Vamos con Fernando, di que sí Que te daremos el alma solo pa' verte feliz ¡Peace!